Bueno, y rutas nuevas, y planes ganaderos, en fin. Y la consecución de los ahora, que es una máquina de dinamizar la economía muy grande, que nos protegió todo este tiempo, y el manejo austero, sencillo, humilde, transparente de los fondos públicos, sin endeudarnos. En un momento de crisis tremenda, donde el país es un tembladeral, donde tiembla, nosotros acá estamos, no es así que el paraíso porque no lo es, pero estamos bien plantados, bien parados, la gente se gobierna lo que es el país. Le va a tocar, en el caso de llegar a Herrera Huat, tener que encarar, bueno, todos estos anuncios que hacía usted hoy, el procrear, o sea, lo que es el procrear... No, no, no es el procrear, el procrear es el procrear. Claro, es una especie de procrear, digamos, ¿a cuánta gente piensa llegar con este derecho? Y nosotros largamos el plan, lo dije en el discurso, para 1.500 personas. Digamos, este acompañamiento para usted... Ah, fabuloso, esto es pura pila, pura energía, son los que te dicen las cosas, las grandes verdades, digamos, o te dan cariño o te resta también, cuando corresponde. Y es lo que ha sido ayer, el que manda al pueblo, digamos, así que es buena hora estar cerca de ellos. Siempre que te acerca la gente, siempre, siempre, ahí no te vas a equivocar nunca. En un momento que en un contexto, digamos, hay como un cierto descreimiento de la política, que tanta gente haya venido hasta acá, para la renovación, ¿señal de qué? Bueno, de que no, de que no, de que la cercanía te permite no perder el contacto y la química con la sociedad, cuando vos estás lejos, estás en tu despacho, estás con el aire acondicionado, con autos polarizados, o nunca estás cercada a la gente, la gente te va a ver con malos ojos, con justa razón, y te va a quitar el apoyo. Por eso, si la gente ve que haces lo imposible, lo imposible, si tenés un sentado, tratar de dárselo, y a la gente que más necesita, para eso tenés que estar cerca, para poder mirarla, mirarte a los ojos, saber que tenés esperanza, desesperanza, tus alegrías, tu tristeza, solo lo sabés de cerca. Creo que es la gran llave de oro de la política hoy, acá en Misiones. Por último, Gobernador, ¿qué le diría a la gente? Que por ahí hoy los economistas están dando panoramas muy negros, si se quiere, para lo que se viene. ¿Qué le diría al Misionero? Bueno, yo le diría a la gran diligencia, digamos, que se fije más en la gente, que vaya viendo la televisión, a opinar de la televisión, y que vaya con la gente a lo de los políticos, ¿no? Y que vayan a, que estén en contacto con la gente, la gente de verdad, la gente de carne y hueso, que sean creativos, que sean creativos, que piensen movidas públicas, políticas públicas, que sean austero y que sean humilde.